Y luego de que anoche la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos suspendiera en todo el mundo los vuelos del avión más moderno de la empresa Boeing, por fallas mecánicas, hoy se da a conocer que la causa de las averías podrían ser las baterías de litio. Esto porque estas baterías pueden destilar un fluido corrosivo y provocar incendios. Y pese a los problemas con estas aeronaves y a la suspensión ordenada por la Administración Federal de Aviación Estadounidense, Aeroméxico, la aerolínea más grande del país, reiteró que continuará el proceso de compra de 19 aviones Boeing 787 Dreamliner. La entrega de estos equipos a la empresa mexicana ocurrirá el próximo verano.